hemos conversado respecto a cuál es el modo en que se va a operar entre ambas navieras y también hemos hecho un llamado a la transparencia por parte de Manpue dado que ha existido esta advertencia de que ellos van a hacer el retiro de sus embarcaciones una vez que llegue el servicio subsidiado. Ellos han entregado una información relativamente confusa al inicio, han indicado que ellos van a hacer el abandono del servicio, producto de que no es posible para ellos sostener la operación desde el punto de vista económico toda vez que ingrese un servicio subsidiado. Pero al mismo tiempo señalan que este retiro de embarcaciones podría ser paulatino, por lo tanto durante las semanas que restan para iniciar el servicio ellos van a tener que entregarnos esta información. Por supuesto ellos como operadores privados tienen la libertad de tomar la decisión que les competa. Nosotros como Ministerio lo que nos interesa es que se pueda garantizar la conectividad con frecuencias, con horarios, con embarcaciones que presten un servicio de calidad tal cual como ha sido demandado por los vecinos y vecinas de las comunas de Quinchado, de Cureco de Vélez y de los otros sectores que también se ven influenciados por esta ruta. Estimamos que esto se va a iniciar el día 5 de agosto con la incorporación de dos embarcaciones mayores, la embarcación de Naviera Puelche, Gobernador Figueroa y también la embarcación Trauco que actualmente se encuentra en su proceso de mantención reglamentario en un astillero en Puerto Montt. Y por lo tanto estamos a la espera de que este proceso termine, ¿verdad? para que se incorporen en este tramo subsidiado. Y también es importante indicar que este es un contrato de 6 meses, es una experiencia que no se ha llevado a cabo en ningún otro servicio desde el punto de vista de la magnitud que implica. Por lo tanto vamos a estar monitoreando permanentemente, adecuando el sistema para ir adaptándose, ¿verdad?, a las modificaciones que vayan surgiendo y también al incremento o disminución de la demanda de acuerdo a los distintos horarios. Lo que se determina en este caso de los actores operadores que más puede es una vez iniciado el proceso de trabajo del canal de Caracagua de la nueva empresa, subsidiariedad, nosotros insistiríamos de seguir en el canal. La idea es salir, no sé si definitivamente, de una con todos los barcos o quizás paulatinamente, y económicamente hablando, nos están dando los números que se deben dar para poder una empresa privada seguir subsistiendo, porque vamos a ver mayor oferta para traslado. Obviamente, de los 100 autos que pasamos actualmente, quizás ellos se lleven un 25 o 20% de la recaudación diaria y eso va a significar obviamente que nuestras arcas vayan bajando nuevamente más de lo que está haciendo que lo que está ocurriendo ahora. Y lamentablemente necesitamos buscar nuevos rumbos para poder seguir manteniendo la operación de los barcos de la mejor manera y lo cual, gracias a Dios, la industria, ahí tenemos nuevas ofertas laborales lo cual podemos tomar y poder seguir trabajando y dando empleo como se ha estado dando hasta hace 27 años o menos de que lleva la naviera.